¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pensabas que no lo había visto? Sí. ¡Tonto tonto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en teoría si venzan todos los tornados ya no pueden aparecer. ¡Suscríbete al canal! 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 Prefiero vengarme así, ¿no? Cura, ya veo que estás fuera Esto es buraco Qué gusto, ¿verdad? ¡Capullos! ¡Putos conejos! ¿Dónde hay más conejos? Ahí tiraron los huevos, ¿no? No, 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 no ¡Murice! ¡Muerto! Muy bueno Ah, vale, así que no Sí, sí, qué mal ¡Ya, gotcha! ¡No, no, no, no! ¡Fire! Vaya, qué fácil de repente Sí, ¿por qué no lo has hecho antes con Ventus y Terra? Porque Ventus y Terra no tienen magias así ¡Ay, qué malo! ¡Pero! 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 No hay más que personal o atacar más poderoso Que los Piros me salieron de chile Me salía yo Piro, triple Piro O Tardo Piro o Yuya Piro O algo así de repente cambiaban y me ponían Piro Mapa limpio. Sepas que contra jefes no funciona tanto. Contra jefes te voy a poner la mina astuta. ¿Te acuerdas de un cuadro de minas que ponías en el suelo? Pues es lo mismo pero cuando intentan un enemigo lo persiguen. Lo malo es que ya no suben el nivel ni para atrás. Yo no te metio en la mesa. Hicimos ahora atraes los objetos desde casa de Cristo. Tienes atracción al máximo. Así que atraes las cosas desde más lejos. Los pintitos de vida y demás. Lo malo es que contra jefes esto no funciona tanto. Puede que te lo quite. No te quito esto o te quito... No te falta que me lo quite. No tienes una de las minas así. ¿Tú puedes poner dos minas astutas en lugar de eso? Gira los dos de la piedra que tienes a la izquierda. ¿Tú puedes poner dos minas? ¿Tú puedes poner dos minas? ¿Tú puedes poner dos minas? Estoy mirando. Ya esta. Dejame tiempo para mirar que no me dejas. Iba a ir hacia ahí. No iba a salir de la zona. No iba a salir de la zona. No iba a salir de los pies. No iba a salir de la mierda... No sé por qué pasa, pero... Ahí ves que no hace nada. Mira, necesito el temporal, no estoy seguro. Necesitaba uno, pero es lo que me falta. Bueno, bueno... Cuidado el multileta no lo toco. ¿A dónde vas? ¿Por qué se ha quedado tan leal? No sé. Quieres el vida igual, eh. Ay, ¿por qué no me lo has hecho antes? Todo hecho que con Pira pierde el vida igual. Estas botellas de aquí no está mal, pero... ¿Y qué quieres que hagas si con Pira no puedo usar otra habilidad? Explícamelo. Tienes que volver a empezar. Justifica. Por no darle otra vez tienes que volver a empezar. Porque con Pira yo no puedo volver. Ya, pero te lo dije antes. A darle la cura. Me lo dijiste cuando le había dado Pira. Te lo dije hace el curso de 7 minutos. ¿Y qué? Que no es culpa de... ¿Crees que me voy a acordar después de 7 minutos? Deberías. ¿Por qué? Porque te lo dije en una situación como esta. Es decir, recibir ganas con Pira le resta bastantes puntos menos. Pues sí. Estás envenenado. Por eso Pira no me renta dando contrajefes. Contrajefes... No sé muy bien qué me renta. Triple Spiro, Triple Electro o cosas por el estilo. En aquel momento que esté quieto le metes todos los ataques. Ya le informa, a ver si tienes todos los cofres. Se han vuelto a encerrar, así que no. Si, lo veo abierto. No, pues serían esos dos que habría antes de acordarte. Si, fue como entréneis con el vínculo de Mickey. Si, lo tienes todo. Cuando ya me costaba, suponía que me voy al curso virtual y empiezo a luchar como seguro si no hubiera mañana. Hasta que me faltaron los combates. Menos mal que Aqua salta, que si no... ¿Ves? En la torre del Jin-Fi podías haber hecho esto. No, no sé yo. Sí. No, vamos a ver qué cojones le pasó a Aqua. Aparte de caerse así... ...inconsciente para abajo. Pequeño spoiler de la canción del principio. Que aparecen los tres callando. Ya. Te cambio comandos. Ok. O quieres ir así. La mina es totalmente igual, eh. Y tengo dos. Vale. Vale. Vale, pon otro punto. Si no doy, ya iré al punto de guarda y ya lo cambiamos. Para que va más rápido con volteretas. Sí. Pues como no llegaron a la vez. Y luego venía Ventus corriendo detrás. Cuando ya estaban estos dos a mal. Va enfadada, eh. Aqua, que eso llevo oscuridad. No. Caca. ¿Oscuridad? No. No confiando. Es que mola más Aqua de última. Por cosas como esta. Por que juegas primero Aqua y... Uy. Te he rematado a... A Heracus. Vale. Que cosas. Ya. Por eso el juego ya te recomienda Terras, vento y agua. Si te lo ponen en ese orden. Pero aún así te lo van a elegir. No hay los ejes. No hay los ejes. No hay nada. No hay nada. ¡Vamos a ver! Me dejadme por eso. Keyblade. Todavía no sé exactamente lo que es. Pero... Me asustará a la muerte. Incluso solo el pensamiento de eso. Relaxa, hermano. Estamos aquí, y nos vamos a cuidar de ti. Mejor que tengo que luchar a Vanitas, después de todo. Si yo lo haré, chicos, quiero que te... Los tres de nosotros nunca podrán ser abiertos, ¿vale? Siempre encontraré un camino. Te lo preguntaré como amigo. Just... Put an end to me. Anda mira, tu amigo, Guacua. Mmm... El que querías que habías derrotado. Y volvemos a la última. Sí... Por la tercera vez. Estaba diciendo que pasaste, pero es que yo le he visto tres veces con esto. No, es otro hotel. ¿Qué? Sí, madre. Qué odio cuando hace eso. ¿Pieres toda serie de cosas? Le hablas para. Pero mola que la cambies. Es una sensibilidad como no es la respuesta. Sí, es. ya está, aislado como querido. ¿Eso cómo se llama? ¿Hielo? Ese se llama Glaciar, ¿no? No lo sé. Se lo ha dejado mucho en el mundo. ¡Ven! ¿Estás bien? No, no. No, no, yo tampoco. En teoría es Kingdom Hearts. ¡¿Pero qué es Kingdom Hearts?! ¡Un corazón! ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Qué lo porno? ¿Y qué significa? Joder, es que no lo entiendo. ¡Vicky! Mouse. Ahora él ya está echando contra las manitas. Sincronía. Es una persona que tomou. No. ¡Ahora! Ya estáis aquí para que cuando te cuido, Terra va a superar a la oscuradura. Entonces, ¿no quieren ir primero? ¡Maldito! Oh, entonces este chico piensa que es un jugador de lluvia de lluvia de lluvia. Tiene el mirando angriado. Si quieres gastar tu tiempo. Continuamos tratando de dirigirnos aparte con tus juegos de mind. Nunca funcionará. Odio el estilo de combate de ese chico, eh. Está todo el estilo de... Pero ya sabes lo que toca. No, no, no. Estaba en el cuadrado, eh. Si. Oye, ahora parece que es un chico. ¿Qué pasa? ¡Toma! No, 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 no. No, 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 no. No ha sido muy buena idea. Vale. Te dije desquitar. ¿Qué? no lo vuelvo a hacer al soldador por ejemplo o bloquea serás tardo me cago en la madre tienes otro tiro y eso es lo que es el Eduardo ya ya voy pero el 4 se lo ha acertado tiene 2 por dios lo veo que ya va que si que ya va como no le haría en serio es probado pero se lo estoy bloqueando esto no cuando le haría a ver si sabes que con las 10 primeras que te comiste pensabas que ganaste cuenta que no lo podían bloquear estos son los que pueden bloquearle ah eso esto tambien esto tambien bloquea ah no 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 eh cuidado con la llena nada se da el bloqueado no lo lo que hace hay que el tiro si pues se da el bloqueado no lo deje ahí se da el bloqueado ah eso no eso no ah existe un anillo con una flecha ok no 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 cuidado no 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 en medio No te separe, te vas a matar. No te separe, te vas a matar. Como te golpeas, te vas a matar. Que ya le estoy dando en cuatro años, pero esta señora no quiere. Joder, ¿así o por qué? No, no, se teleportó, justo se teleportó a tu lado, y a tu lado viene la que a él. Ha sido todo tan profesional esto. No te quedas cerdo. Ahora es cuando se quede inconsciente. Y una onda espalanzada hace PUM Ahí es donde cayó, no? Si, ahí es donde cayó Vaya, que cosas Ah, yo termino de luchar contra vanitas No ves la espalda No ves la espalda No está luchando De cada y cada uno de ellos Para batallar por la luz dentro del rey Y como la legendas dice La guerra de la Keyblade La guerra de la ley va a comenzar ¡Claro! Estoy cansada de tu noxenso ¡Dale a Venn su corazón! ¡Claro! Ah, no sabía que estaba luchando contra los dos al mismo tiempo Los otros vanitos para liberar a Venn Es posible Ok, ¿Liberar? No, no, que esté... Los dos al mismo tiempo ¡Aigual! Sí, igual es un daño ¿Ahora que lo pienso? Todo lo que viene con la guerra de llave espalda Esto es el techo de Chiripo ¿Ahora que lo pienso? Esta es la razón Esta es la razón Esta es la razón por la que Se debilitó durante un momento Da la patita por encima En sentido contra Tampoco, esta era mala idea de Vertigo Hubo un momento en el que Vanita se echó para atrás Luchando contra Ventus No sé bien cuando le ganó a Aqua y perdió poder Creo que sí Entonces fue Aqua quien le salvó el culo a Ventus No lo caray ¿Tendrás que recurrir a Ragnarok? Es muy riquita gran cosa Se está riendo esa onda ¡Está la botellera por encima! ¡Yo lo estoy intentando! ¡Que no me sale! ¡Que estoy ronza! ¡Allá! 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 ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Muy! ¡Ahí está! Está cargando algo Podrías no verme lo dejo A ver... ¡Se le veía bien! ¡Yo! ¿Qué hago en el maldito vino? Puedes probar a ver. Ahora no. Dile las cosas enteras y no a medias. ¿Sabes lo gracioso? Que ahora es que te pones... Si sabes, para ponerle el otro comando tienes que pinchar contra la antigua también. Por eso te pones en su momento. Deja haber dicho lo que te pones. Sabes que hay varios combates. No se que le has dado. Le has quitado dos barras de vida. Que oscura. ¡No! Me he dado like sin querer. Como siete veces sin querer. Esta vez sin querer y sin querer. En serio. Empezó a pitar, pegaste tres estocadas. No, no. Esas sí fueron apuestas. La última no. No. No me he dado. A este no les he quitado nada. Mira. No. No, no era el... Mal. ¿Estás levantando la bagaja de Chris? ¡No! ¡Mira! ¡Leo! ¡Leo de Chilli porque no me ha dado! Es que me quitan muchos amigos Pero él también necesita muchos amigos ¡Echí! 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 ¡Aquí! ¡Oh! Soy Guppy, ya lo sé Eh, eso es... Eh, eh, eh Está acercando, es que se puede aprovechar para acergarle mientras con un Ragnarok, si quieres Le acabo de lanzar Le acabo de lanzar un Ragnarok No mentira, le mandaste un medio pulgón ¡Ah! ¡Echiu! ¡Echí! 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 ¡Ya! ¡Huy! ¡Pero bueno! ¡Me quiero dejar en paz! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Echí! ¡Me alegro! ¡Sálvalo! ¡Sálvalo! ¡Mira! ¡Dire! ¡Echí! ¡Está mal! ¡Echí! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Echí! 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 ¿Qué? ¡Anda! ¡Ay! ¡Ay! Y eso lo hago que ya no me quedo en el juego ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que me hagas? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Uff! No sé si te desactivó alguna vez Estáis bastante cómoda ahora mismo Le quitaréis mucho el juego Porque tenía el estilo de Lluvia Piri No sé si... Si no, no le quita nada Le quita más la Volterecter Que es un básico ¡La Volterecter! ¿Qué le hace más daño? ¡Eh! ¡Ya está! ¡Ay! Es triste hacerle más... Quitarle más vida con la Volterecter ¡Pumbre! ¡Ya! ¡A volar! ¡Ay! ¡En hecho se quedó de dar a... ¡Ah! 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 Y este es el verdadero Ventus Tiene sus dos partes enteras Pero si a mí me hace rato que está así Pero me refiero... Ahora es el completo Que poco serio queda con esas manos... ¡Ah! 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 Acaba de perder... Ven... En... Vanitas en el interior Entonces no fue Plus el evento... ... y tu ayuda de ACO Ahora les podemosstorm, solo que hubieras esa. Y esto no lo entienda a mí. Creo que Mickey lo entiende. Ahí apareció el cerrado Esa por tu tontés, hay la espada Vaya, Xenon, no debería empezar Ningún plan Sí, no sé por qué Ah, mira, esta vez sí ¡Dios! ¡Archivo completo! Tenemos todos Ya podemos leerlos por orden Y ahora todo fue un sueño ¿Te imaginas? Se leó de coño Cayendo los dos Pero Ventus quedó en la mierda Mi corazón no está confiando Mi corazón no está confiando Mi corazón no está confiando ¿Quién va a dormir? No puedo decir No puedo decir Quiero decir ¿Puedo decirlo? ¿Cuál es? ¿Puedo decirle que lo que te necesita? ¿No? ¿Tujalá? ¿No? ¿Puedo decirle? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo. Que cosas, verdad? Entonces lo que me enseñaron al principio fue el final. No. Lo que me enseñaron al principio fue el principio. Cuando le trajeron a Benito. Y solo reparo su corazón. ¿Y cómo? Porque es un puto que inconsciente de la vida. Ajeno a todo. Solo sonríe. Que tiene sonrisas de tonto. Y termino. El Kilikwa. Creo que sé cómo encontrarlo. Y ya se lo veremos en el próximo video. ¿Y cuándo es? Es por el de los adeos. Ah. El que haremos ahora. Por favor. ¿Por qué estás como un culo inquieto no viéndote? No, omita. Bueno, si omito. A ver. ¿Omito o no omito? ¿Omito o no omito? Creo que no había nada. Creo que es en el capítulo de este año. Creo que es en el capítulo de este año. De hecho creo que es el capítulo de este año. No lo dejó. Si acaso. Quizá el que nos des una pista. No se necesita Ishal ahora. No sé qué haces. No sé qué haces. Que yo sepa. Está no sé qué haciendo de Kingdom Hearts. Por ahí. Él. Y en teoría nos estaba escuchando. ¡Mira! Qué felices. Ah, esto antes no lo mostraba. No me deja de golpearme. Con te reviento. Pues para. Mira el zapatito. Que quiere probarse algo. Tonto del culo. Es que mal me cae. Adiós tonta. Me va a saltar de esto por la casa. Segurame. Mira. Yo desconfío de esta señora. Esta señora tiene que tener muchos años. Sí. Creo que salía en el juego. Creo que salía en el juego. No sé en el juego. Quizá eres tú el que está ahí viendo Kingdom Hearts. ¿Y qué más da quién ha sido? Era para que nos diga si hay cosas después de los créditos o nos las podemos saltar. Igual. Igual ya nos lo corta. Porque no nos lo confía. No. Pues nos vas a ir. Ya. Consigo está. Pues nos vas a ir derecho al auto. Ya. Ya. Pero tú le vas a saltar igual. Pues tú fíjese. ¿Uno lo que tienes? Y ya debes empezar a acabar. Pues yo a mi mejor mundo. Debesar con Stitch. Ahora se ve nunca. ¿Uja más? ¿Uja jamás? ¿Uja jamás? What the fuck? Vale. ¿Uja jamás? Sin querer. Sí. Sí. Y el otro lado. Qué cruz. Qué cruz. Ah no. Hola. Empanado. Niño ajeno a la vida. Aunque a mí me cae bien sol. Te hace cosas sin querer. A mí soy rico. No me cae bien. No me cae bien. No me cae bien. Ni cae bien. No me cae bien. A ver quién falta. ¿Y dónde está Riku? ¿Qué pasa Riku? A ver. 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 Tengo tres horas. Es como mal serio. Pero también es influenciable. No lo sé. No lo conozco. Solo lo conozco a Sora. Supongo que será una herencia del... Mira, ¿no? La buscadora. Ah, no es el... Bueno, guardar primero. Sí, yo creo que es mejor guardar. Ya puedo pasarme el costo. Pero primero hay que hacer el final secreto. ¿Por qué pone uniforme a 60%? No sé. A mí no me digas. ¿Eh? Has desbloqueado el episodio final. Debes crear un archivo. Crear. Y guarda la parte. Ahí arriba. ¡Arriba! ¡Arriba! Y creo que vas con agua. A ver. Yo creo que también. Que me lo aparece justo ahora. Datos del episodio final creados en la pantalla del título. Selecciona cargar y a continuación elige los datos guardados del episodio final para empezar el juego. A jugar, no al juego. A ver. Pues vamos a ello. Ah, saltitos. Si da igual. Ahora mismo. Ya van a saltar igual. A ver. Es este, ¿no? Sí. Eso que está tapando. Mapa de los mundos. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! En el próximo vídeo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.